Son como las 1 y 5 de la mañana Y no sé si notan mis ojeras Pero necesito despertarme temprano Ok, tengo que... Puse música De... Para dormir De tronos por lo mismo, para poder dormir mis naves Pero vamos, vamos con todo, vamos con todo O sea, esto es nuevo que viene Bueno, más que nada Grabo esto porque quiero ver la experiencia Que tiene uno cuando va a la radio Para poder grabar todo esto El día está demasiado hermoso O sea, está... Bueno, apenas como es de mañana, verdad Apenas el sol está rico Si logras ver Más bien está muy delicioso Está muy rico Pero, inclusive De esto, verdad Es una gran experiencia Uno se levanta como que Wow, con esa expectativa Como, wow, qué será O qué va a suceder Pero no, no Todo va a salir bien, todo va a salir bien Todo lo digo yo Yo en este momento ahorita me recogen Voy a estar aquí en el multicentro de San Parados Aquí es el multicentro de San Parados Es aquí A mi derecha A mi izquierda Como puedes notar En el multicentro de San Parados Y aquí es donde me van a recoger Me van a recoger al frente Y ahí es el colegio Monseñor Sarabria Tengo miedo Ahí por esa esquina Allá, por allá Me van a recoger Entonces ya estoy caminando Para Para ir Pero Uff Es un poco como No sé Es como una intriga increíble Aquí el tráfico No es tan Tan Feo Pero De mañana Sí se pone Como en todos los países Verdad Raro Pero como que Muy saturado Porque todo el mundo va a trabajar En este momento Vemos a los trabajadores A los jornaleros Verdad Llegando a Diferentes lugares de trabajo Tienen aquí No Pero ¿Quién saben Que partes Donde van a recoger? No quiero ver Allá ¿Dónde están esas personas De allá? Allá Es la Parada de Bullies Pues ahí Es como que Por ahí Me van a recoger O O algo así No sé Pero Hay diferentes personas Yo me voy a quedar Por acá ¿Verdad? En realidad Es como muy intrigante Impresionante La idea De poder Utilizar tu voz ¿Verdad? Y en un caso Que te den algo Pero No Tengo que esperar A ver qué tal ¿Verdad? Al 15 ¿Cuánto tiempo Voy a durar aquí Esperando? Vamos a ver Ya llegaron por mí El es libre Desde el Parque de la Libertad Ya llegaron por mí Bueno Estamos esperando Que lleguen los demás Entonces Tenemos que esperarnos Es el que me va a llevar Transporte Hay que esperarme Nada más A ver qué tal No siento un poquito De nada Porque ya no estoy adentro Pero cuando esté adentro Me van a dar muchos 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 Y ya llegó Nuestro güero Bien Bien This Gotta go Es que los morados Se han convertido En el único equipo De esta capital Para poder derrotar Al poderoso Sacarlos En su estadio Y esta parte De ellos De 29 De los morados De los morados De los morados De los morados ¡Suscríbete al canal! 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 Como dijo ayer, no me acuerdo quién fue en La Roncha, dijo De El Mundo para Costa Rica y yo me acuerdo Pero de Costa Rica para el mundo Pero en realidad estuvo como una experiencia Cuando salgamos de acá, pero ya estamos aquí en el set, ¿verdad? Sí, sí, me parece muy bonito Sí, porque fue desde el eje de mi pibes Claro Esa es la radio, ¿verdad? Para que la veas Está muy chiva esto, la tira Chica Está muy chiva Hola En realidad estuvo muy chiva, ¿verdad? Me gustó demasiado, ellas se ven allá al reflejo allá Son plantas, ¿verdad? En mi país las llamamos No, no, es muy chiva Bueno, ya me voy Estuvo muy chiva en realidad Esta fue la radio Estuvo muy chiva en realidad Me gustó Y ahora nos vinimos a comer aquí A la ciudad después de esto Venimos a comer aquí A este restaurante aquí sin tibás Ahora va a ser una experiencia gastronómica Por eso sí, lo dejaremos para otro día Oye, ya tú sabes que tienes que hacer Mírame comer Mmm, mmm, mmm Delicioso Oh, ya sabes, suscríbete Ya, suscríbete ya, 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 ya Pero ya, 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 ya Vamos Vamos Comiendo, comiendo, comiendo Delicioso Mmm, mmm Terminamos ya Ya, 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 ya Gracias.